este domingo rugirán los motores en Copper de Muelle ahí se estará presentando la primera fecha del campeonato nacional de autocross la experiencia el actual campeón el San Carreño estamos hablando de Jairo Cordero en los ocho cilindros que por supuesto querrá revalidar el título que lo acredita como el mejor en esta categoría está listo junto con su vehículo para lo que va a ser el arranque de este campeonato nacional y que por supuesto será en la pista a la loma en Copper de Muelle este domingo a partir de las diez de la mañana y ya la pista está totalmente terminada venimos a defender el título en la primera fecha del campeonato nacional y esperamos verlos aquí a todos los los sancarleños y el público en general de Costa Rica que que quieran acompañarnos verdad si el vehículo venimos con otro motor nuevo y entonces han habido cambios cambios drásticos que todavía estamos en los últimos detalles para ponerlo al al cien a ver si el domingo todo nos sale bien gracias a Dios esperando que que no falle nada verdad pero también está la juventud que viene para adelante otro sancarreño que quiere quitarle el título de los ocho cilindros a Jairo Cordero es el sancarreño Luis Carlos Artavia un jovencito que viene desde abajo también haciendo sus primeras armas en el tema del autocross y que por supuesto con su vehículo el pecho amarillo esperará ganar los dos hits de la categoría ocho cilindros así a veces nos demoramos mucho armando el carro pero esta fecha sí creo que estamos una semana antes listos bueno revisamos todos los aceites que el motor esté en buen funcionamiento que no caliente que es muy importante porque aquí se le exigen mucho los carros y yo creo que nada más así aquí nos apoyamos entre todos los de la zona y si Jairo es el campeón en hacer muy buen carro de hecho y muy muy buenos carros en esa categoría chacilindros recuerde que la cita es este domingo 15 de mayo a partir de las 10 de la mañana valor de la entrada 5 mil colones en coper de muelle en la cita para disfrutar del rugir de los motores